Me gradué en el 87, perdón, escúchame. Yo soy la doctora Castro, abogado. Yo salgo a las calles a vender estas cositas. Qué abogado, y mira cómo anda. Usted no es abogado nada. Yo tengo que andar en un coche, rodando, vendiendo mentricas, toallitas, y que el éxito no se logra llorando, sino luchando. Primero yo comencé a sentir esos dolores permanentes en la columna. Hace mucho que no me acuerdo de cómo no se siente dolor. He llorado bastante, porque al verme que cada día me voy incapacitando, todavía tengo la esperanza en Jehová que me permita poder hacer algo por mi familia. No solamente por mí. Yo comencé con estos movimientos que yo decía, ojo, pero yo estoy sentada y siento que se mueve el asiento sin yo estar moviéndome. Lo más difícil es que uno, aún así enfermo, tiene que buscársela. Tengo de gasto de músculo, yo todo lo tengo que hacer sentada. Dolor. Ay, pero cómo si dolor, si ya yo la cama ni la aguanto. Mi sueño más grande sería operarme, que en la operación yo quede bien, y de poder seguir sirviéndole a la vida. Debemos seguir perdaño, 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 hasta llegar a la cima. Pero que debemos mantener la lucha hasta conseguir nuestro propósito en la vida. Y espero que el Señor me permita poder seguir haciendo algo. Gracias.